San Marcos Evangelista En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura El que cree se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas Cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos El Señor Jesús después de hablarles subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La mayor parte de especialistas piensan que este pasaje es un añadido posterior Se dan varias razones, el vocabulario y el estilo difieren del resto del Evangelio No tiene coherencia con el pasaje anterior Ya que cambia entre otros motivos el sujeto y el número de mujeres El relato concentra textos tomados de los otros Evangelios La aparición de María Magdalena, de los discípulos de Maús Comida y misión y la ascensión El hilo conductor del relato es la incredulidad de los discípulos Sin embargo Jesús sigue contando con ellos para la misión Y los envía a anunciar la buena noticia a toda la humanidad Hoy celebramos la fiesta de San Marcos Quien con su breve Evangelio nos legó el primer Catecismo Cristiano Su obra responde a las preguntas básicas ¿Quién es Jesús? Y ¿Cómo deben ser sus discípulos? Cada pasaje del Evangelio que nos relata la doctrina de los milagros que realizó Jesús Pero sobre todo su muerte y resurrección Ofrece la respuesta Aunque Marcos no fue de los doce apóstoles según la tradición Era muy joven todavía cuando murió Jesús Fue fiel discípulo de San Pablo y luego de San Pedro Quien desde Roma en una carta lo cita como mi hijo En el Evangelio de hoy vemos el último mandato de Jesús a sus discípulos Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura Jesús está por subir al cielo y confía en sus apóstoles En la misma tarea que él desempeñó Anunciar e implantar la buena noticia La historia de salvación que inició Jesús es continuada por el testimonio de sus fieles Ya no solo en Palestina sino todo el mundo Las señales que acompañarán la predicación son las mismas que Cristo Echar fuera a los demonios Esto es quitar todo lo que oprime a las personas Curar al enfermo Esto es trabajar en favor de la vida y enfrentar a dificultades Viver un veneno mortal Como Cristo las enfrentó y las superó Marcos pertenece a la comunidad cristiana de Jerusalén Inicialmente acompañó a Pablo en sus misiones y después a Pedro Quien lo llamaba mi hijo La tradición enseña que Marcos recogió en su Evangelio La predicación de Pedro a los cristianos romanos y que fundó la iglesia de Alejandría También a nosotros nos manda Jesús dar testimonio de su Evangelio con nuestro amor y misericordia No obstante nuestros pecados, defectos y limitaciones Festejar a un apóstol nos remite a las primeras comunidades a las cuales la palabra de Dios no era una opinión más Sino verdaderamente una revelación de lo que Dios ha ofrecido a los hombres La vida en abundancia Esta nueva vida que nos ha revelado por Cristo No solo es una manera de vivir sino una vida al servicio del Evangelio y de los demás Es por ello una vida que nos hace dar no únicamente testigos sino continuadores de la obra salvífica de Cristo Es necesario que los cristianos de este tiempo creamos realmente la palabra de Dios que es verdadera Y en la medida en que vivimos somos portadores del mensaje de salvación Arriesgate a creer y deja de que el poder de Dios se manifieste en tu vida Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones